Sí, jodidos, la verdad que no hemos merecido la derrota, ni mucho menos, y cuando mejor estábamos con los dos puntas metiéndolos ahí arriba, intentándolos, se nos va la olla, queremos ponernos 6-7 jugadores por delante del balón y cometemos errores que al final, bueno, es el fútbol, la verdad que es súper injusto, pero bueno, volvemos a lo mismo, al final te hacen el gol en el 90, te queda una cara tonto tremenda, y cuando el equipo estaba para ellos, estaba apretando, con Amin y Chico arriba, con los dos puntas, pues bueno, cometemos un error en el pase en medio campo y no volvemos a posiciones defensivas a toda leche, y al final, en una mierda de pelota, prácticamente la última media hora es la única pelota que han pasado de medio campo, pues han hecho gol. ¿Qué cosas ha tenido este partido en el que se ha parecido al del Conil? Porque otra vez se ha perdido por un error, otra vez ha costado tener ocasiones de peligro. Es difícil el generarles situaciones, no hemos tenido muy claras ninguno de los dos, yo creo que el final, a últimos 20-25 minutos, el partido ya lo encabrilamos hacia nuestro lado, y nos faltó quizá el finalizar, el poder disparar, el poder ganar una acción de remate, yo creo que la última media hora ya el equipo ya estaba para intentar ganar, pero volvemos a lo mismo, pasa lo mismo de Conil, queremos ganar sin hacer las cosas con cabeza, nos puede el corazón en esas situaciones, y al final, pues otra vez, prácticamente la única situación que pasan de medio campo en la segunda parte, te hacen el gol. ¿Crees que falta tranquilidad para desarrollar el fútbol? Sí, 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 falta, hay mucha presión, yo creo que se vuelven locos, si quieren volver locos, quieren ganar, ganar y ganar, y no es así, cuesta mucho, o sea, otra vez volvemos a hacer un partido que jamás debes de perder, en el que la última media hora superas al rival con amplitud, y que estás para ganarlo, pero si no lo puedes ganar, lo que no puedes hacer es volver a pasarlo el otro día, una situación de ventaja, pues volver a perderlo. ¿Qué buscabas con ese doble cambio de Andra y Alain? Buscábamos meter dos puntas claros, buscábamos dos centradores por izquierda, con Pedro y Frank, y buscábamos dos hombres de derecha, empujamos bien, yo creo que el cambio nos vino muy bien, ese doble cambio, y realmente hicimos lo que queríamos, que eran meterlos ahí, embotellarlos y esperar nuestra oportunidad, nuestra acción, que yo creo que daba la sensación de que podíamos pelear el gol y que podía entrar esa situación, nos vino bien la entrada de Amin por dentro, Pedro por fuera, cambiar los dos de fuera, para buscar dos más centradores y buscar dos referencias, dos delanteros, y creo que conseguimos el embotellarlos, el meterlos ahí, y bueno, intentar hacer el gol, no nos hacían el gol, no hemos hecho el gol, pero bueno, al final lo que no contábamos era la acción del gol. ¿Y cómo se afronta estas dos semanas, con un fin de semana entre medias sin liga, y con la afición ahora mismo que se va después de hoy de aquí de Sevilla, se va un poco cabreada? Bueno, pues nada, nosotros trabajamos, yo la cabeza la tengo, se ha dicho a ellos ahora también, la cabeza hay que tenerla alta, en el sentido de que este equipo tiene capacidad de trabajo, tiene esfuerzo, creo que no somos tan superiores como pensamos al resto, creo que tenemos un buen equipo, del grupo de la categoría tenemos para estar en esa cabeza, creo que nos vamos a meter ahí arriba, pero tenemos que ser muchísimo más inteligentes, si no es muy complicado, es muy complicado el que se te vayan dos partidos de esta manera, muy parecido al del otro día, con tan poco el rival que te hagan un error prácticamente, yo creo que es muy cruel, pero insisto que para realmente meternos arriba y pelear cosas importantes hay que aprender y esto no puede suceder, no pensemos que somos tan, 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 tan superiores a los demás, somos un buen equipo, de los mejores del grupo, pero hay que hacer bien, hay que defender bien, hay que no conceder errores, no conceder cosas, y eso es determinante, y aprender este tipo de partidos al final, pues con dos puntos más estaríamos en la tabla muy bien situados, y ya nos quedan dos semanas jodidas hasta que volvamos a competir, y bueno, pues hay que seguir, hay que, a la afición que todos juntos vamos a ser muy fuertes, darles la tranquilidad de que yo creo que nos vamos a meter en esa pelea ahí arriba, pero evidentemente hay que cambiar, hay que cambiar cosas y hay que limitar sobre todo los errores, porque con tan poco en dos partidos, dos rivales que nos hayan hecho prácticamente, no hayamos podido sumar en esos dos partidos, la verdad que es jodido. Y ya está listo,